Normalmente las palabras suelen ser imporculadas, caramba, cuidado, precaución, con cada acción que propana, no solo lo pagas tú, toda generación que haya, seguelas consentidas en ceniza, convertidas siendo cero, siempre vi, solución sobre sonrisa, sabiendo su suave brisa, sabía, claro, qué delicia salir. ¿Cómo están mi gente? Mi nombre es Chelo Ho, acá en el centro, botando la energía, el rol de hoy, bajándose de la tarima, que energía, Dios no te diga que estén muy bien. Normalmente las palabras suelen ser imporculadas, caramba, cuidado, precaución, con cada acción que propana, no solo lo pagas tú, toda generación que haya, seguelas consentidas en ceniza, convertidas siendo cero, siempre vi, solución sobre sonrisa, sabiendo su suave brisa, sabía, claro, qué delicia salir.